El gobierno provincial de la SUAI realizó el lanzamiento de la canasta popular con la finalidad de aportar con la soberanía alimentaria y dinamizar la economía de los agroproductores. Gabriela Campo Verde se encuentra en el centro de acopio de la prefectura en Cuenca y nos informa. Buenas tardes Gabriela, adelante con los detalles. Muy buenas tardes, efectivamente estamos en este momento desde el centro de acopio de la prefectura de la SUAI en donde el día de hoy se lanzó la canasta popular en la ciudad de Cuenca. Para eso vamos a conversar la tarde de hoy con el prefecto de la SUAI, el doctor Jaco Pérez. Doctor, bienvenido, coméntenos de qué se trata esta canasta popular. Buenas tardes, hoy es una esperanza para los azuayos. Tener una canasta popular de 20 productos por 15 dolarcitos y cada canasta es la expresión del trabajo esforzado de las mujeres campesinas, de las personas que viven del campo y que se levantan a las 3, 4 de la mañana y traer estos productos acá y sabiendo que son productos sanos, orgánicos, agroecológicos y que no va a haber una explotación a ellos y sobre todo para el consumidor, para los cuencanos, para las azuayos que van a tener la oportunidad de comprar a precio justo, creo que es una esperanza para ellos. Y también decirles que ahora hay la posibilidad de que puedan llamar las personas, llamar o pedir a través de una aplicación de internet y de esta manera tenerles los productos directamente desde la mata a la boca. Perfecto, ¿cuántas personas son beneficiares de este nuevo servicio que brinda la prefectura de la SUAI? Aproximadamente serían 200 organizaciones que hacen agroecología en la provincia de la SUAI, serían miles de familias que son las que producen, toda la producción que encontramos acá, producción orgánica, desde las zanahorias, desde las papitas, las cachofas, los tomates, la quinoa que es uno de los... Estamos este rato buscando recuperar la producción ancestral, la quinoa que no tiene comparación, igualmente los porotitos, igualmente la panela en polvo, los huevos de gallina criolla, es decir, esto todo es producción agroecológica y se les va... Aquí no tenemos plásticos, es uno de los plus también que estamos indicando que ojalá la provincia de la SUAI sea una provincia ecológica y que ya no llevar más fundas plásticas, sino en esos canastos y esos canastos que nos van a durar mucho tiempo. Así es que queremos invitarles, esta es una propuesta que ojalá algún rato pueda no solamente darse en la provincia de la SUAI, sino replicarse en todo el país para que ponerles en contacto al productor con el consumidor. Perfecto, ¿qué nomás contiene también esta canasta básica? Porque tenemos por un monto de 15 dólares, pero también la gente puede pedir un extra aparte de la aplicación que tenemos, ¿no? Efectivamente, hay una canasta que está conformada por 15 productos y bien balanceado con nutricionistas, en donde irán carbohidratos, irán calorías, ahí entran todo lo que es una dieta indispensable en esta área, pero alguien que no quiere solamente los 20 productos, sino quiere un poco más, se hace el pedido, llena, escoge la canasta a su gusto y algo más importante todavía, hemos hecho una comparación entre los supermercados y los mercados de la ciudad, la canasta popular es más popular, más ventajosa, más económica que cualquier mercado de la ciudad. No sé si en estudios, María Antonieta, tú tienes alguna pregunta para el prefecto de la SUAI. Perfecto, perfecto. Entonces, hacer una invitación a la gente que pueda acercarse también, ¿dónde están ubicados estos centros de acopio? Están ubicados tras de la empresa eléctrica regional Centro Sur, vamos a aperturar también junto a las oficinas de la prefectura, y recuerde, usted en línea puede adquirir la canasta popular, y de esa manera, cada canasta que usted encuentra ahí, está depositado el sudor, la esperanza, los sueños de miles de familias del campo que producen todos los días, y que este rato les ponemos, hacemos que se encuentren el productor con el consumidor. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pérez. Ha sido la intervención del prefecto de la SUAI, es la invitación está dada entonces a la ciudadanía para que también pueda descargarse la aplicación a través de su celular y pueda recibir toda la información y hacer sus pedidos en línea. También está la página de Agrocausay, también habilitada, y lo más importante, que también tiene servicio a domicilio sin ningún costo adicional. Esta es la información que tenemos hasta el momento, seguimos María Antonieta contigo en Estudios, muy buenas tardes.